El bus con los trabajadores se dirigía por la carretera y una camioneta Ranger Pickup se desvió hacia el carril central y colisionó lateralmente con el bus, dijeron las autoridades. Esto provocó que el bus se desviara de la carretera, atravesara una cerca de madera y chocara contra un árbol volcándose y matando al menos ocho de los ocupantes y dejando decenas de heridos. Según la Patrulla de Carreteras de Florida, un trágico accidente ocurrió temprano en la mañana a unas 16 millas de Ocala, al norte de Tampa. Los trabajadores se dirigían hacia la gran Hacanon Farms, donde laboran en la recolección de melón y otros productos. Los heridos fueron trasladados a tres centros médicos locales. Ocho de los lesionados se encuentran en estado crítico, incluido el conductor de la camioneta, identificado por las autoridades como Brian McLean Howard, quien ahora enfrenta ocho cargos criminales por homicidio involuntario y manejar bajo la influencia. Andrés trabaja para el hospital Advent Health y ha estado ayudando a los sobrevivientes a comunicarse con sus familias. Uno de los pacientes pudo hablar con su esposa, que está fuera del país, y momentos de lágrimas, pero también de alivio. Hila Alguacil, el condado Marion, confirmó a su vez que los trabajadores tenían sus documentos en regla. Canon Farms, en sus redes sociales, dijo, estaremos cerrados por respeto. Oren con nosotros por las familias y sus seres queridos involucrados en este trágico accidente. Para poder brindar... El consulado de México, por su parte, afirmó que se han comunicado con la granja donde trabajan los involucrados y que varios son mexicanos. Seguramente son mexicanos, la gran mayoría, porque esa región es de trabajadores agricoles mexicanos y más creemos que son con PIS H2A. Sonia Parísos está en la escena.